¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y hoy vamos a conocer el TCL que jamás salió a la luz, el Project Chicago. Bueno, este es el TCL Chicago Project, el plegable que no vas a poder comprar ya que únicamente es un prototipo, sin embargo nos ayuda a dar una idea de lo que está realizando TCL. Este teléfono se parece muchísimo al Galaxy Z Flip 3, aunque es un poco más ancho, grueso y pesado. Cuenta con una pantalla de 6,67 pulgadas AMOLED, que de hecho sí se llega a notar el doblez, pero realmente es una pantalla bastante buena, cuenta con resolución Full HD Plus y por el ratito que la estuve probando me gustó. También cuenta con una pantalla en la parte frontal muy pequeñita para poder realizar algunas tareas, tomar fotos, acceder, algunas aplicaciones, cambiar música y bueno, realmente es una pantalla muy pequeñita pero muy funcional. Por la parte interna encontramos el procesador Snapdragon 765G, con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Tenemos una batería de 3545 mAh que acepta carga rápida, no tengo exactamente el dato de la carga, pero realmente como pueden ver son características de un teléfono de gama media. Si pasamos con las cámaras encontramos un lente principal de 48 megapíxeles y una cámara gran angular de 16 megapíxeles. Por la cámara frontal encontramos una muy buena cámara de 44 megapíxeles, así que realmente por la parte de las cámaras no se quedan atrás. Y bien, estas fueron sus características más importantes. Obviamente hay muchas specs que aún no las podemos conocer, que no se han confirmado, ya que únicamente, como ya lo comenté, es un prototipo. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, crees que es una buena opción, te gustó el diseño, no lo sé, todo, déjamelo por aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.